No me han ahogado Corte, corte, corte Hey, que pases chavales Aquí estamos un día más Para el canal, estamos aquí Si, estoy arena 2 He comenzado otra nueva cuenta Espero que se escuche bien la voz Y el sonido del class fucking royal Porque si no No se que voy a hacer No se, pero bueno He empezado una nueva cuenta Como pueden ver No se que decir Bueno, vamos a hacer una Un poquito de batalla Tengo esta baraja Yo se que no voy a ganar Pero Vamos a tratar, a ver A ver Que nos da No soy muy bueno en class royal Pero, a ver Vamos Como pueden ver Esta Bueno, nivel 1 Yo estoy en nivel 14 Bueno, 4 14, que 4 Vamos a tirarle Si Vamos Vamos a proteger primero Con Si, con unos duendes No No, no tenía que Buena 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 Buen 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 tiro Buen tiro Más o menos Voy a tirar Una Una bruja Para que haga daño Pero, pero a la misma vez Pero, a la misma vez Tiro Con Espérate Estaba cerca Vamos a intentarlo una vez más Esta distraída Vamos a tirar Ahí esta Vamos a hacer un mini combo Con Un volvatero Con duendes A ver Que lo trata Pues no Tiene El fucking dragón Que yo no lo tengo Vamos a poner No, si Si Vamos a ponerlo ahí Cayó directillo Pero, a ver Me Me tumbó una torre Pero A ver No Todavía no me la tumba Pero si Me tiene una bola De fuego De yo Una bola de agua Una bola de fuego Puede ser que Me lo quite No sé Más o menos A ver Que la cosa Esta queda aquí Tensa Vamos a hacer un combo Aquí Ahí esta Puff Ajajaj Tiro Bombardero Un mini combo Con duendes A ver Como va A ver Como va A ver Como va Vamos a Tari Vamos a No No Voy a perder Voy a perder Voy a perder No importa Si pierdo Muy buena Muy buena Muy buena Muy buena Está bien Tengo cuidado Tengo que proteger bien Vamos aquí A proteger A ver A ver Va a tirar Aquí la magra A ver Buff Está A ver Está No Voy a perder 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 A ver Le tiro Tampoco A ver Vamos a detener Esto Vamos a tirar Aquí un combo 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 Corre Rápido Señor A ver Pero no te distraigas Pendejo No te distraigas Bueno no importa A ver Vamos Vamos Protege Protege Disparo 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 No Llega 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 Eso es Eso es Empate 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 A ver A ver Vamos a Calmarnos Vamos a calmarnos A ver Le tiro Una magra Aca Un combo Ahí No sé Una bola De fuego Le tiro Un minicombo Con un Balbandero Vamos a tirar Aquí Espérate Espérate Va a tirar Aquí Esto Esto Por aca O sea que Tire Esta mierda Aca No viene Un peca Viene un peca Mierda Pero vamos Vamos a ver Vamos a verlo A ver Vamos a tirar Un mini peca Aunque bueno Buena pelea Buena pelea Jugamos bien Jugamos bien Dios mío Que tensión Tan arriba Lo ganamos Cero Obligatoriamente Eh Puff Bastante Tengo la piel Ahí No sé No sé Qué significa Pero vamos a hacer Otra pelea Más A ver Otra pelita Más Vamos a hacer Otra Bueno Cuidado Que es nivel Dos Que puede Tener Empieza Duro Empieza Duro Empieza Duro Voy a parar Esto Aquí Para que Le de Al Ahí Está Empezamos Mal Pero Al comienzo Vamos a empezar Bastante Bien Vamos a tirar Aquí Un Bombardero A ver Bueno Si hace algo A ver Vamos a Recuperar Fuerzas A ver Que me tira A ver Que me tira Está Está la cosa Aquí Tensa Voy a tirar Esto Aquí Para proteger A la Mada Ahí está Ya bueno Pero bueno A ver A ver Esqueleto Más o menos Todavía no Vamos a No Todavía no Vamos a tirar Ninguna cosa A ver Por ahora No 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 A ver Quiero esto Acá Y esto Por acá Lo detengo Lo detengo Lo detengo Ahí está Lo detengo Termino de disparar Ahora Protejo Con el Boom Que pasa Con el Ball Valdero A ver A ver Que pasa A ver Que pasa Es que Lo destruimos Los dos Pero A ver Es que No sé Yo voy a tirar Un combo La maga Y la bola Para que Pare Uno Si Se da Un poco Daño A ver A ver Y si tiro Un mini combo Bueno Que yo no sé Que no Vamos a proteger Vamos a proteger Con un caballero Y bastante Que no toque la torre Bueno Tocó Pero bueno Vamos a Traer con el mini peca Tiramos la bola de fuego A ver A ver Que suelte Que suelte Bueno Por lo menos Por lo menos Por lo menos Mini combo Mini combo Mini combo Y destruido Ahora vamos Para otra torre A ver A ver A ver A ver A ver Vamos a tirar Aquí Estos dos A ver A ver A ver A ver Como va Como va Como va Good Good Ya tenemos El mini El combo brutal A ver Vamos a ver Un combo Ya lo Ya lo Ya Ya Estamos aquí A ver Vamos a proteger Aquí Vamos a proteger Vamos a proteger A ver Por favor Y ganamos Y ganamos Chicos Aquí está Una cosa Bien tensa Le voy a decir Gracias A ver Por esto Bueno chicos Vamos a Una batalla De dos A ver Vamos a abrir Esto Como pueden ver Tengo Cincuenta Y Ciento Cincuenta y tres Y sesenta y seis De esto Así que Vamos a Hacer Un dos Versus dos A ver Partida rápida Espérate A ver Como nos va Espérate Que creo Que estamos En la arena Tres Pero tranquilo Tranquilo No te vayas a Exagerar Ok Vamos a Ir con un Bomballero Por acá Y un Caballero Por aquí De lo Más bien Vamos a Tirar Aquí Una bomba Una bomba Ahí está Muy bien Muy bien Muy bien Vamos a Empezar Los dos Tienen Noventa y pico Novecientos y pico A ver Vamos a No sé Ya que Vale Le voy a decir Eso Me importa Pero bueno A ver Va a hacer Un compito Por aquí Aquí voy a hacer Un combo Por ahí Abajote A ver Bueno Primero voy a tirar Esto Para proteger Vamos a tirar La maga A ver Que pasa Y vamos a tirar No sé Un combo De tres Mira Un combo De tres Por ahí Pero protege Amigo Protege Protege Vamos ahí Vamos poco a poco Ahí Dito Mini P.E.K.K.A A ver A ver A ver A ver A ver Va a tirar Duendes Por acá Está bien Vamos bien Vamos bien Y destruido Y la va a tratar Ah no Todavía No se preocupe A ver La bola de fuego Lo va a rescatar Y ya lo tenemos Chicos A ver Tenemos que tener Mucho cuidado Ahora Que ya podemos Vamos Vamos A ver No A ver No A ver A ver A ver Por favor Ahora Gracias Vamos a tirar No sé Vamos a esperar Primero Si vamos Ahora sí Ahora sí No sé Así Esto Esto Ahí Espera Para 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 Proteger Acá Va a ver Ahora a ver Por ahí A ver Tenemos que tener Mucho cuidado Ahora Que estamos Cerca De hacerlo A ver chicos Tenemos que tener mucho cuidado Diez, nueve, ocho Vamos, vamos, vamos Que podemos ganar aquí Y ganamos Eso es Por fin, por fin Tengo, no sé Como que estoy temblando Bueno No, 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 no Más tarde Muy bueno chicos, así que Vamos a dejarlo por aquí Espero que les haya gustado Deme un tremendo like Para que seguí con esta Con Clash Royale A ver si podemos ganar alguna Bueno Si, es para ganar alguna Así que espero que les haya gustado Deme un like Y comenten Para comentar Cualquier cosa Y los vemos En otro video Puede ser que mañana Haga No sé como decirlo Un vlog Así que bueno Los vemos Adiós Me ha dado galo ¡Suscríbete!